Me encanta ser un trocito de tu ser Tenerte cerca, poderte respirar Escucharte, regresar En tus brazos siento la libertad Siento hambre de ti cuando te vas Es la calma que me das Pero a veces me pierdo Y en laguna y desierto Pero vuelvo para ser de ti Es la fuerza que me hace regresar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tu desvelos Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Quiero ser la vela para iluminarte Ser tu marinero para navegarte Ser de ti a tu antojo, el calor a tu sonro Y tus ganas de vivir De vivir Y a la corriente me lleva cada vez más Y me encanta poder desembocar En tu arena, en tu mar Pero a veces me pierdo En lagunas y desiertos Pero vuelvo para ser de ti Es la fuerza que me hace regresar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tu desvelos Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Quiero ser la vela para iluminarte Ser tu marinero para navegarte Ser de ti a tu antojo, el calor a tu sonro Y tus ganas de vivir De vivir Quiero ser la brisa que acaricia tu cuerpo, lai lai Hacer lo que pudiera solo por rozarte Quiero ser de ti hasta tu caminar Quiero ser la brisa que acaricia tu cuerpo, lai lai Hacer lo que pudiera solo por rozarte Quiero ser de ti hasta tu caminar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la madrugada para tu desvelos Ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo Que te tengo para mí, para mí Quiero ser la vela para iluminarte Ser tu marinero para navegarte Ser de ti a tu antojo, el calor a tu sonro Y tus ganas de vivir De vivir